¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katinin Rivas y el día de hoy les quise traer una mascarilla de miel y bicarbonato de suyo y que sé que les va a encantar. Pero antes de comenzar con esta mascarilla, me gustaría que conocieron algunas propiedades que tienen estos dos ingredientes por individual y los beneficios que trae la mascarilla. Así que si quieres saber, continúa viendo este video. Comencemos con las propiedades de la miel. Número 1. Propiedades antisépticas. Gracias a las enzimas naturales que posee, la miel ejerce un efecto desinfectante que ayuda a eliminar las toxinas y los restos de suciedad del rostro, dejando así una piel más limpia y previniendo la aparición de las impurezas. Número 2. Propiedades exfoliantes. Gracias a su alto contenido de azúcar, la miel es un producto que ayuda a eliminar la acumulación de células muertas de la misma. De esta forma, ayuda a revitalizar nuestro rostro y a la regeneración celular. Número 3. Propiedades hidratantes. Gracias a su riqueza en vitaminas y minerales, la miel es considerada un humectante natural, ya que puede mantener la piel hidratada durante todo el día. Número 4. Propiedades astringentes. La miel es un producto ideal para las pieles grasas, ya que ayuda a reducir la acumulación de bacterias en la piel. De esta forma, ayuda a prevenir la aparición de otros problemas como el acné. Y por último, las propiedades antioxidantes. Si estás buscando una mascarilla que te ayude a evitar la formación de las arrugas, la miel es el ingrediente ideal para esto, ya que gracias a su riqueza en antioxidantes, ayuda a prevenir la formación de arrugas. De esta forma, mantiene la piel mucho más tersa y firme. Ahora sí, vamos con las propiedades del bicarbonato de sodio. Número 1. Propiedades exfoliantes. Gracias a su textura, el bicarbonato de sodio es excelente para ayudar a retirar la acumulación de células muertas y cualquier rastro de suciedad en la piel. De esta forma, ayuda a mantenerla mucho más suave e iluminada. Número 2. Propiedades astringentes. El bicarbonato de sodio es rico en sustancias alcalinas, lo cual le otorga un efecto que regula el pH de la piel. De esta forma, ayuda a eliminar el exceso de grasa y de oleosidad de la piel. Por esto, resulta un producto muy bueno para las pieles grasas o con tendencias a acné. Número 3. Propiedades blanqueadoras. Debido a la gran cantidad de antioxidantes que posee el bicarbonato de sodio, tiene un efecto blanqueador que ayuda a atenuar las manchas oscuras y a unificar el tono de la piel. Y por último, las propiedades antiinflamatorias. El bicarbonato de sodio es buenísimo para ayudar a reducir los síntomas de la resequedad, como son los picores, la inflamación y la descamación de la piel. Además de esto, también ayuda a reducir el enrojecimiento provocado por picaduras y favorece el proceso de cicatrización de las heridas. Y para terminar con este segmento informativo sobre esta mascarilla, me gustaría mencionarles algunos beneficios que trae a utilizarla. Entre ellas está que ayuda a atenuar las manchas oscuras de la piel, es buenísima para eliminar el acné, por eso es tan recomendada para las pieles grasas. Pero si por el contrario, tú eres una chica de piel seca o piel sensible, es buenísima debido a su poder hidratante. Funciona como un limpiador facial ya que ayuda a eliminar todas las impurezas o suciedad acumuladas en el rostro. También es un excelente exfoliante natural. Además de eso, ayuda a eliminar o a prevenir las arrugas y ayuda a acelerar el proceso de cicatrización de la piel. Vamos a utilizar media cucharada de bicarbonato de sodio, que es este poquito que tengo en este envase, y una cucharada de miel de abeja, igual puede ser la miel de su preferencia. Voy a utilizar un bol para mezclarlo muy bien, y recuerden siempre mezclar los ingredientes con una cuchara de plástico, ya que no es recomendable utilizar una cuchara de metal porque suele quitarle las propiedades y los nutrientes a la mascarilla. Por eso siempre les he recomendado utilizar una de plástico y yo utilizo esta. Voy a empezar a revolver muy bien. Es un poco tedioso porque se forman grumos muy fácilmente con el bicarbonato de sodio, pero no te vas a tardar más de 5 minutos revolviendo hasta conseguir una mezcla homogénea como esta, donde no se ve ningún tipo de grumo del bicarbonato de sodio. Luego de esto, que ya tengas esta consistencia un poquito más espesa, sí puedes proceder a aplicarla. Tienes que asegurarte de tener el rostro súper limpio y que esté así de espesita. Luego con una brocha voy a empezar y yo a aplicar la mascarilla primero en mi zona más problemática, que es en la nariz, y después hacia todas las zonas del rostro. Tengan mucho cuidado con las zonas de las narices, ya que en las aletas de la nariz traten de aplicar muy bien el producto para que haga efecto, ya que en esas zonas es donde suele acumularse bastante suciedad. También tienen que procurar no aplicar la mascarilla en las zonas muy cercanas de los labios y en la zona de la ojera, porque estas zonas son súper dedicadas y suelen reaccionar con cualquier tipo de mascarilla, a pesar de que esta sea súper liviana y no sea tan potente. De igual manera, eviten esas zonas para evitar cualquier inconveniente. También traten de aplicar poco producto como en la zona de la frente y como pueden ver ya a mí se me está chorreando, pero bueno, voy a poner mi cronómetro ya que tenemos que dejarla 10 minutos, no más de eso, ya que tiene bicarbonato de sodio. Y después ya que han pasado los 10 minutos se ve un poco más seca, pero igual sigue bastante fresca. Voy a proceder a quitarla fuera de cámara, ya que no quería ser un desastre. Más o menos así quedó mi rostro, si la vi mucho más blanqueado. Luego voy a proceder a colocar una crema hidratante, ya que si uno coloca cremas hidratantes después de la mascarilla, hidratamos mucho más la piel y queda mucho más bonita. Y bueno chicas, esto fue todo por esta mascarilla del día de hoy. Espero que les haya gustado. Antes de combinar totalmente con este video, me gustaría mencionarles cómo yo me sentí utilizando esta mascarilla. La verdad es que es un poco incómoda por ser tan espesa, se chorrea bastante, tienen que tener cuidado, usar ropa cómoda, que no tengan miedo de ensuciar, y tener siempre un paño o alguna toalla en la mano para no manchar el piso o el lugar donde estén. La verdad sí es buenísima. Yo la verdad no me he dado cuenta que tenía tantos problemas en esta área de la nariz, porque sí vi una gran diferencia. Me di cuenta que tenía los poros súper abiertos, me los cerró bastante, limpió bastante la piel, y sí blanqueó mi rostro, porque tenía como algunas manchas y se veía un poco más oscura de lo que se ve en este momento. Y por eso las súper recomiendo, a pesar de que después apliqué un poco de crema hidratante, sí la sentí súper hidratada y suave a comparación de antes de aplicar la mascarilla. Y por eso se las quiero súper recomendar, por favor, si la llegan a utilizar, no olviden dejarme su opinión sobre ella. Y bueno, esto fue todo por esta mascarilla. También no olviden decirme si tienen alguna pregunta, dejármelo en la partecita de acá abajo, en la parte de la descripción. Déjenme su comentario sobre lo que quieran de esta mascarilla, si tienen alguna duda o si la utilizaron en algún momento y si les funcionó o no les funcionó. También si quieren que haga un video en específico o tienen una sugerencia que quieren dejarme ahí, no olviden tampoco dejármelo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like, suscribirse al botoncito rojo que les está apareciendo en esta partecita acá y recuerden darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo publico un nuevo video en este precioso canal. También en esta misma partecita de acá les voy a estar dejando otra mascarilla que les súper recomiendo, es otra de mis favoritas, no olviden darle click a este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye!